La carretera más bella de México. En este video te mostraremos los paisajes de desierto, mar, te daremos tips y te platicaremos todo al respecto de dónde se encuentra este lugar. Así que acompáñanos a explorar. Esta carretera recorre desde Baja California hasta Baja California Sur, o sea, desde Tijuana hasta Los Cabos. Es la carretera federal número uno, también conocida como Transpeninsular. Y el área más bonita se encuentra entre Mulegé y Loreto, pertenecientes al estado de Baja California Sur. Y el área que recorreremos el día de hoy es la de Bahía de Concepción. Así que pónganse sus cinturones y abran bien los ojos que aseguro que quedarán asombrados. Nosotros hicimos este recorrido de norte a sur. Y en caso de que tú planees hacerlo, te recomiendo que lo hagas entre las 12 y las 3 de la tarde, que es cuando lucen más los colores del mar. Me ha tocado pasar por aquí en otras ocasiones, donde ya está más tarde o está nublado, y nunca es tan bonito como en este horario. Este recorrido lo hicimos a finales del mes de septiembre, faltando poco para que empiecen a llegar las grandes caravanas de turistas. El turismo que viene a esta zona son, en su mayoría, gente que tiene sus moral homes, que vienen, se instalan y disfrutan de la naturaleza. Pero si tú no tienes uno, perfectamente te puedes venir a acampar o quedarte en los hoteles que están en Mulegé, nada más que tendrías que conducir hasta estas áreas. También últimamente han puesto muchos hotelitos pequeños a la orilla de la carretera. E incluso es muy probable que haya muchas casas de Airbnb. Al pasar de los años, debido a la belleza de estos lugares, ha atraído a muchos extranjeros que han ido haciendo estos pequeños pueblos. En su mayoría son extranjeros estadounidenses o canadienses. Por ejemplo, en este tienen hasta cancha de tenis. Miren, los turistas nacionales e internacionales son atraídos hacia estas playas. Bahía Concepción es considerada la zona con las playas más bonitas de Baja California Sur. Y te podría decir que de las playas más bonitas de todo México. La bahía cuenta con muchas playas. Entre las más famosas están Santispac, El Burro y yo creo que la más famosa, El Requesón. Pero aún hay muchas más, como Playa Los Cocos, que es una playa solitaria y tranquila. Pero estoy seguro que aunque no llegarás a ninguna de estas playas con el simple hecho de pasar por esta carretera panorámica, quedarás extasiado. También es muy común que veas grandes grupos de motociclistas que vienen a hacer el recorrido por Baja California y Baja California Sur. Y siendo esta área una de las que más les atrae por recorrer. Es muy importante que cuando vengas manejando tengas mucha precaución si quieres ir viendo, ya sea que vayas muy lento o mejor te orilles. Ya que es una carrera de solo dos carriles, uno de ida y otro de vuelta. Y pudiera ser muy peligroso en caso de que te distraigas, porque hay muchos distractores. En muchas ocasiones puedes llegar a ver brincando delfines o algunos otros animalitos acuáticos. Desde la carretera aprecias este tipo de espectáculos. Por lo tanto, te puedes distraer y tener un accidente. Definitivamente esta carretera está hecha para recorrerse de día. No simplemente por el espectáculo que podrás tener, sino que por las noches se vuelve peligrosa. No debido a inseguridad. La verdad es que el estado de Baja California Sur es sumamente seguro. Pero sí puede ser peligrosa porque hay mucho ganado. Y en las noches, normalmente, es cuando más los encuentras en la carretera. La carretera también es un poco sinuosa, tiene algunas curvas, así que toma esas precauciones. Con respecto al mantenimiento, casi siempre está en óptimas condiciones. A veces cuando llega algún ciclón o huracán, se deteriora un poco. Pero en realidad, casi siempre está en buen estado. Imagínate tú recorriéndola con una buena música. ¡Gracias! 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 Y ahora llegó el momento de bajar un poco la velocidad. Porque nos aproximamos a mi playa favorita de esta zona, que es el Requesón. Miren, allá está el fondo a la izquierda. Pongan atención porque les aseguro que les encantará. Esta playa que está alejada de todo, rodeada de aguas cristalinas y arenas blancas, te ofrecen un lugar de tranquilidad total. Algo muy curioso es que cuando llega a bajar la marea lo suficiente, puedes cruzar hasta el otro lado, aquella pequeña islita que ves ahí. Mira. Todas sus aguas son realmente bajas y muy bonitas. Se pueden practicar varias actividades como esnorkelear, kayak, o simplemente disfrutar de la tranquilidad. Pasar una tarde, un día o varios días acampando en esta playa sería algo maravilloso. Es algo que te recomiendo, que si tienes la oportunidad de hacerlo, lo hagas. Mira nada más. ¿Qué opinas? Para mí, esta es una de las playas más bonitas de todo México, no solo de Baja California Sur. Es muy importante que estés consciente que en todas estas playas realmente no hay muchos servicios. Son playas prácticamente vírgenes. Tienes que llevar todo para poder pasar un buen rato. Pero eso mismo es lo que las hace tan especiales. Pero como te comentaba, aquí el punto es la carretera. El simple hecho de pasar por esta carretera te dejará con los ojos abiertos. Dime tú, ¿conoces una carretera más bonita que esta en México? Platícanoslo. No dudes en dejarnos tu comentario. Y en caso de que planees venir hacia esta zona, siéntete en la libertad de hacernos las preguntas, que con mucho gusto te ayudaremos a resolver tus dudas para que puedas planear tu viaje y pasar unas fechas inolvidables. No olvides comentarnos de dónde nos estás viendo. Si eres de México, ¿de qué estado? Y en caso de ser otro país, coméntanos de qué parte del mundo nos estás viendo. Amigos, pues esto ha sido todo. Les agradecemos que hayan decidido viajar con nosotros y esperemos que este video les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like, compartir y lo más importante, comentarnos. Gracias y hasta la próxima.